¿Qué es la elección política de un órgano político? Hoy vamos a analizar una noticia que aparece en El Mundo y trata sobre la elección política de un órgano político que pasa por jurisdiccional, no siéndolo como es el Tribunal Constitucional. Es una noticia que aparece en El Mundo, en El Mundo del 2 de noviembre de 2021, en su edición digital, y se titula como sigue. El Congreso da el visto bueno a los cuatro candidatos al Tribunal Constitucional propuestos por PP y PSOE, dice correctamente la noticia. Luego, al pie del titular, y ya podemos empezar a comentarlo por ahí, vamos a intentar escrutar la noticia como hacíamos con don Antonio García Treguijano, palabra por palabra, para llegar al fondo de cómo la prensa hegemónica está intentando meternos unos conceptos de rondón que son absolutamente inaceptables y suponen un auténtico tragala al que sin más coge esta noticia y la lee del tirón. Pues en este pie de este titular que acabo de leer, dice Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Saez han sido declarados idóneos por 242 votos a favor y 12 abstenciones. Bueno, lo primero es que hayan sido elegidos o declarados idóneos, es bastante significativo, porque idóneos para quién o idóneos para qué. Desde luego idóneos para los partidos políticos que los han designado e idóneos para recibir y transmitir y ejecutar el rol para el que han sido designados que no es otro que servir de correa de transmisión y de última cinturón de seguridad de decisiones judiciales que emanen de la propia jurisdicción. Porque como tenemos que recordar y parece necesario, el Tribunal Constitucional no es un tribunal jurisdiccional, no está dentro del Poder Judicial que termina en el Poder Supremo, sino que se trata de un órgano externo cuya única función es, más que garantizar el cumplimiento de la Constitución, definir los términos en que ésta se aplica a voluntad de los partidos políticos. Se trata de un tribunal constitucionario más que constitucional. Pues para eso, ya que a un magistrado le designen idóneo para formar parte de ese órgano, ya es bastante significativo el empleo de esta palabra en concreta. No se dice que tengan las capacidades intelectuales oportunas, que sean juristas de reconocido prestigio intelectual, porque hayan escrito muchos libros, muchos manuales, porque hayan sido miembros de la jurisdicción que hayan dictado sentencias paradigmáticas e impecables, sino que son idóneos, idóneos para los partidos políticos y para estar en este lugar. La noticia continúa diciendo que este acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para designar a estos magistrados suscita la desconfianza y el repudio de la mayoría de los grupos del Congreso. ¿Por qué es la desconfianza? Analicemos también este término, desconfianza. ¿Y por qué desconfían? Pues por la sencilla razón de que no los han elegido ellos. Toda la postura de Vox, de Ciudadanos y de otros grupos que no han conseguido colar a sus afines se debe a una simple impotencia por un querer y no poder alcanzar o tener esa capacidad decisoria de nombrar magistrados idóneos en el Tribunal Constitucional. Dicen estas fuerzas minoritarias, estos partidos más pequeños, que se trata de un reparto de sillones a conveniencia de las dos fuerzas mayoritarias. Claro, si no fuera de las dos fuerzas mayoritarias y se entraran todos en ese consenso, pues no les parecería tan mal. Luego, el artículo comienza a tratar la personalidad de cada uno de estos magistrados que han sido consensuados entre el Partido Popular y el PSOE. Hablan del reproche por presunta falta de independencia. Presunta falta de independencia. ¿Cómo que presunta? Aquí no es absolutamente presunto nada. Es una absoluta, total dependencia de quienes les nombran para que hagan un trabajo para el que han sido nombrados. Que es garantizar los intereses judiciales, en último término, en el Tribunal Constitucional de los partidos políticos que los designan. Como si hubiera pocos medios que garantizaran la dependencia a través del Consejo General del Poder Judicial, de las comisiones de nombramientos en la jurisdicción ordinaria. Se refiere principalmente, al parecer, la noticia a los dos candidatos propuestos por el PP, a Enrique Arnaldo y a Concepción Espegel. Dice que hoy, hablando por la fecha de la noticia, han obtenido la idoneidad, volvemos al concepto de idoneidad, previa a otorgada por la comisión consultiva de nombramientos. Bueno, debían cambiarle el nombre y darle comisión de designación, más que consultiva, porque sin esa consulta, posterior, no cataliza el consenso y no cataliza la designación de estos miembros del Tribunal Constitucional. El catedral de Centrano de Sellán, Enrique Arnaldo, hace una breve semblanza de lo que ha sido su papel. Habla que ha trabajado para los gobiernos de Baleares y de Madrid, cuando estaban presididos por Matas y por Ignacio González. Bueno, bastantes antecedentes penales se juntan con estas dos personas, y que colaboró en múltiples ocasiones con la Fundación FAES, que como todos sabemos, es eso que los sorteras llaman think tank del Partido Popular, es decir, una factoría de ideas del propio Partido Popular. Es letrado de las Cortes, y es sorprendente porque este señor dice, el señor Arnaldo, que ha asegurado en esa comparecencia que tuvo ante el Congreso, decir no tener amigos en política, salvo alguna excepción. Bueno, bastantes amigos tiene que tener cuando ya estaba ahí sentado. Si no tuvieran amigos en política, desde luego, no le habrían propuesto en absoluto. Pasa luego el artículo a analizar la trayectoria de Concepción Espejel, pudiendo de relieve que fue recusada como magistrada en el caso Gürtel, y que esta magistrada dice, jamás he tenido ningún tipo de indicación por parte de fuerza política alguna, ha asegurado en su comparecencia. Pues esto es también bastante triste, también tenemos que pararnos a analizar este aspecto. Dice que no ha recibido ningún tipo de indicación. Pero bueno, el problema es que en el sistema actual de dependencia judicial, ya no en el Tribunal Constitucional, sino como digo, incluso en la propia jurisdicción, a través del politiqueo que lleva las comisiones de nombramientos, y la dependencia y los papeles de las asociaciones judiciales, como auténticos parasindicatos, no hace falta que los jueces y magistrados de las altas instancias judiciales necesiten recibir ninguna indicación. Ya saben perfectamente lo que tienen que hacer y para lo que han sido nombrados, y saben las consecuencias de no obrar en consecuencia de esos nombramientos para los que han sido designados. Es lo que yo llamo, y me gusta llamar, girasoleo de los magistrados. Saben cómo se tienen que mover al sol que más calienta para progresar en el escalafón o para mantenerse en este. Pasa luego también, al hacer un análisis también es curioso, porque también habla luego de los otros magistrados, también con palabras que quizás nos merecerían detenernos largo tiempo, como cuando habla de Inmaculada Montalmán, que fue magistrada también, o es magistrada ahora mismo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y habla en su comparecencia de espíritu de concordia y pleno sometimiento a la Carta Magna. Concordia, sí, la misma concordia de Robespierre, que tenían los enemigos de Robespierre, de diferente tendencia política, que se mataban entre ellos, pero tuvieron concordia, llamaron concordia al acto de confabular contra éste, cuando se corrió el rumor de que les iba a eliminar, de que iba a eliminar a todos sus rivales políticos, y entonces deciden ellos adelantarse y eliminar a Robespierre, todos dándose abrazos, después de haberle cortado la cabeza, y de ahí viene también el nombre de la plaza de la concordia de París. Esta debe ser la concordia a la que se refiere Inmaculada Montalmán, la concordia para que pactar entre dos partidos políticos la garantía de impunidad en la vida judicial de éstos en sede del Tribunal Constitucional. Y el último, Juan Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional, es una persona vinculada históricamente a Izquierda Unida, e insistió en su comparecencia, según este artículo, en el espíritu colegiado del Tribunal Constitucional, algo que implica la disolución de la subjetividad. Bueno, más que la disolución de la subjetividad, es la atomización de la independencia, y quiere decir que es un número más, al fin y al cabo, en el juego de fuerzas políticas de las que deviene, o las que deciden, las decisiones del propio Tribunal Constitucional. El artículo termina con lo que yo refería al principio, que es hacer mención al enfado, al berrinche de ciudadanos y de Vox, es que dicen que denuncian este teatrillo, y lo denuncian sencillamente porque no les dejan participar en ese teatrillo. Es muy curioso que una de las voces más enérgicas en contra de esta evidencia, como que es el reparto del poder, no del poder judicial, porque como digo, el Constitucional no es poder judicial, sino del control de la política entre los grandes partidos, es muy curioso que uno de los que más enérgicamente, como digo, protestan, es Edmundo Bal, de Ciudadanos, diciendo que Bal ha señalado que socialistas y populares no llegan a acuerdos para otras cosas muy importantes, pero sí para cosas como esta. Bueno, que diga Bal esto, cuando Bal es un abogado del Estado, que está ahora en un partido político, pues no deja de ser, sino poco menos que curioso. Por otro lado, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, dice que no es un buen día para el fortalecimiento de nuestra democracia. Pero ¿qué democracia, señor Espinosa de los Monteros? La democracia en la que usted participa sin representación en listas de partido, en las que usted confecciona con sus amigotes, eso no es democracia. Usted no sabe lo que es la democracia, no sabe que la democracia es la separación de poderes en origen y el principio representativo. Entonces no es que no sea un buen día para el fortalecimiento de nuestra democracia, sino que es un día estupendo para la reafirmación o un acto de la vida ordinaria de la partidocracia. Eso es lo que es. También sostuvo, y le dijo a uno de estos magistrados, que nadie cree que ustedes comparezcan aquí por sus méritos profesionales, sino porque han recibido una llamada de Ferrazo Génova. Claro, a él lo que le gustaría es que recibiera una llamada, no sé dónde está la sede de Vox, pero de la sede donde esto se encuentra. En definitiva, nos vemos en una noticia que nos pone de manifiesto una realidad, como es el carácter político, meramente político, del Tribunal Constitucional y las grandes mentiras que encierran los partícipes en esta oligarquía de partidos, tanto los que controlan, en este caso, los nombramientos, como los que están fuera, pero que en sí mismo rechazan esta forma de elección del Tribunal Constitucional, pero porque ellos no pueden participar y por eso no recusan directamente al Tribunal Constitucional y no se entreven a decir lo evidente, que para que exista democracia, para que estemos ante una democracia, el Tribunal Constitucional debe necesariamente desaparecer. Y una vez alcanzada la independencia judicial, por los medios que ya hemos visto en otros programas y lo que seguiremos profundizando, la inconstitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos debe ser declarada por los tribunales ordinarios, ordinarios, desde el juez más modesto de un tribunal de instancia hasta que sus resoluciones, alcance de firmeza o se decanten por vía ordinaria de recursos hasta el propio Tribunal Supremo que así lo decida dentro de la jurisdicción en una sala especial.